Buenas tardes, soy Gabriel, aquí en el sur de California, en el área de Palm Springs. Como verán, pues, estamos a punto de recibir una de las lluvias más en el verano. Y nada más quería tomar un momento para mostrarles lo que hice con mi trailer. Es una Wilderness by Fleetwood, 22 pies. Y, pues, noté que tenía un poco de agua, se estaba traspasando hacia adentro un poco de agua en una de las áreas del techo. El cual, pues, encontré un remedio rápido y fácil para proteger mi inversión, si se puede decir. Y, pues, terminé con esto. Puse un plástico, es plástico grueso, del que se utiliza para los diseños de piedra que mucha gente ahora está haciendo en vez de tener jardín. Es plástico muy, muy grueso. Este plástico pueden conseguir el rollo en lugares donde venden cosas para la construcción, como cemento. Yo aquí en el desierto lo compré en un lugar que se llama Whitecap. Y tienen este tipo de plástico. Cuesta 50, 70 dólares el rollo, pero si quieren proteger su inversión, esta es una buena forma de hacerlo. Y, como verán, ha hecho muy buen trabajo. Le había puesto antes una tarp, de esas que venden de las tiendas, pero el sol aquí en el desierto se la comió rapidísimo y no sirvió de nada. Entonces, aquí está como lo hice, para darles una idea rápido. Nada más les voy a enseñar rápido lo que hice. En cada esquina le puse una piedra, se envuelve en el plástico, se amarra con un latito o cualquier tipo de lazo que tengan fuerte. Y se le ponen piedras, para que lo sostenga. Entonces, ahí está. Ahorita ya tiene un par de semanas el plástico. Y ha hecho un trabajo excelente. No se me moja. La está protegiendo mientras llueve. Y, pues, aquí está una idea para quien quiera proteger su inversión en su trailer. Y, pues, como dije, había comprado un site que venden que se llama Ternabon. Al parecer va a servir, pero en las instrucciones no recomienda aplicarse en el verano. Entonces, estoy esperando a que venga el tiempo frío. Para poderlo componer el techo de la trailer. Pero, por mientras, pues, aquí está. Entonces, ojalá y les sirva la idea a alguien allá afuera. Y, háganlo en un comentario.